Música Su mamá cree que ella es una niña sana Durante la semana Pero cuando llega ese fin de semana Rápido la mente se le gana Pide un polvo rosal Eso que la va a poner a bailar Dicen que el guiso sana Pero esta pues se ha bailado a bailar El rock, si el rock No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Yo sé que el guiso sana Pero esta pues tapo a la maldad Música Si me decido suena la fin cacho Me cogió borracho Por eso de la lucha no la tacho Dicen que le gustan las mujeres Me refieren a un macho Che le da hasta el piso y una de yo Que se perfecta en la posición Si se en él Si quiere saber ya tiene mil opciones Si lo mal de ella le vale cojones No es quien se la quita sino quien se lo pone Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo No hay quien se lo pone Yo soy el guiso Si merece la quita No hay quien se lo pone Entonces ahí lo hace No hay quien se lo pone No hay quien se lo pone